El acoso y la violencia de tipo sexual que ocurre en las calles debería ser castigada con dureza. En esto coinciden las mujeres de la capital que opinaron sobre este tema. Y es que recientemente el coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Christian Bob Redrich, propuso que el acoso o la violencia sexual en las calles se castigue con arresto o trabajo comunitario. Porque ya es mucho lo que se está viendo. Ya no anda uno ya con confianza en las calles, al menos yo ando ahorita con mi nieta, pero vengo así. ¿Por qué? Porque ya tenemos miedo. Entonces sería bueno que la cárcel. Yo creo que ya es algo más serio, ya no es de caer en carceramiento, cosas así, ¿verdad? Ya es algo como muerte, porque ya es mucho, es demasiado. Esta iniciativa propone reformar los artículos 3 y 26 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México para sancionar el abuso u hostigamiento sexual callejero con una multa de $1.058 a $3.848 o un arresto de 13 a 24 horas o de 6 a 12 horas de trabajo en favor de la comunidad. Pero en Tuxtla Gutiérrez, las mujeres que opinaron sobre el tema y la propuesta consideraron que es necesario aplicar sanciones ejemplares. Al respecto, esto es lo que opina la activista feminista Alejandra Muñoz. Es una de las violencias contra las mujeres que vivimos más cotidianamente, la vivimos en todos los espacios en los que transitamos y es una violencia que incide directamente en nuestro derecho a libre tránsito y que además también mella nuestra seguridad y nuestra autoestima. En nuestro estado, desde el 2018, está tipificado en el Código Penal como acoso sexual y tiene una pena de uno hasta cuatro años de cárcel. Durante el primer semestre de este año, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el INEGI, el 24.8% de las mujeres mayores de 18 años dijo haber enfrentado alguna situación de acoso y o violencia sexual en los lugares públicos. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.